La oración del que espera en silencio Les invito a que abran sus Biblias Salmo 40 versículo 1 Salmo 40 1 Pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí y oyó mi clamor El título de hoy diga conmigo la oración que espera en silencio Aprender a esperar es un proceso difícil que requiere de tiempo, de fe, de conocimiento del carácter de Dios Es difícil aprender a esperar Todo intercesor debe ser alguien adiestrado en la espera Pues aunque las promesas de Dios son en el sí y en el amén Estas promesas están sujetas al tiempo y las sazones que el Padre tiene en su sola potestad Si es bien difícil esperar Hoy hablaremos de aprender a esperar sumándole un nuevo ingrediente más difícil Aprender a esperar en silencio Diga conmigo esperar en silencio Podemos aprender a esperar en Dios Pediendo el recurso de hablar O como dirían algunos Con el derecho al pataleo Te puede esperar Hablando con Dios y diciéndole a los hombres lo que le pasa Usted puede pedirle explicaciones a Dios Puede hasta protestarle Pero todo intercesor Llega a un límite Donde Dios lo lleva a esperar en silencio La muestra más profunda de ello es el silencio de Jesús En el momento de su juicio Donde era lógico Y hasta necesario Que diera explicaciones y argumentos Que le ayudaran a salir de ese momento difícil En el momento del juicio Jesús debió dar explicaciones Para que lo ayudaran a salir de ello Pero no lo hizo Isaías 53, 7 lo describe así Angustiado él y afligido No abrió su boca Como cordero fue llevado al matadero Y como oveja delante de sus trasquiladores Enmudeció y no abrió su boca En el momento más difícil Cuando lo más lógico Si a usted le están haciendo un juicio Lo menos que usted merece es defenderse Y Jesús lo están acusando Pero no abre la boca ¿Por qué no abre la boca? No porque no tuviese argumentos Sino porque el Padre le dijo Espera y espera en silencio Que difícil es manejar la boca Todos tendemos a hablar rápido Nos pica hablar Y cuando se trata de defendernos No esperamos que nos toque el turno Nos defendemos Vamos a ver rápidamente ¿Cuándo esperar en silencio? ¿Quieres aprender cuándo esperar en silencio? Ok Primero Espera en silencio Cuando requieras conocer la voluntad de Dios Cuando no sabes lo que tienes que hacer Cuando no hay claridad sobre el siguiente paso Lo que hay que hacer es esperar Y espera en silencio Salmo 25 Versículos 4 y 5 Dice así Muéstrame oh Jehová tus caminos Enséñame tus sendas Encamíname en tu verdad Y enséñame Porque tú eres el Dios de mi salvación En ti he esperado todo el día Cuando no se tiene clara ¿Cuál es la voluntad de Dios para nuestra vida? Para ese momento en particular Cuando no sabes qué camino seguir ¿Cuántos han encontrado así? ¿Cuántos han encontrado así? Que no saben qué camino seguir A veces porque no hay ningún camino Otras veces porque hay demasiados caminos Demasiadas puertas abiertas Y usted dice ¿Cuál será? Es allí Donde lo más sabio Es esperar en silencio Hablar y actuar Sin la seguridad De lo que Dios desea de nosotros No sólo es entrar en el peligro De una voluntad permisiva Sino que podríamos cometer El error de hablar Y enlazarnos Con los dichos de nuestra boca La Biblia dice Te verás enlazado Con los dichos de tu boca Y en un momento Y en un momento en que no sabes Qué hacer Comenzar a hablar Yo creo Voy a hacer Tonterías Que a la final No las hacemos Porque respetamos a Dios Pero el solo hecho De decirlo Autorizó Para que las tinieblas Establezcan patrones Que te ayuden A tu conducta Y eso te puede llevar Al abismo Es decir Tú le estarías diciendo Al diablo Cuál es el mejor camino Para ti Porque cuando estás En esa presión No habla tu sabiduría espiritual Sino tu ansia De conocer lo que quieres Y entonces dice Si tuviera Si pasara Si esto Y el diablo dice Está pidiendo que pase Hagamos que pase Y se abren puertas Que parecen santas Y son de perdición Dile al que está a tu lado Cuando no sepas Cuál es la voluntad de Dios Espere en silencio Dígale así Para que no seamos Tan serios esta noche Dígale Calladito Se ve más bonito Actuar sin saber La voluntad de Dios Es como meterle el tiro Al tambor de la pistola Y jugar a la ruleta rusa Hacer lo que por un momento Crees que es bueno Sin la seguridad De que Dios te lo ha dicho Podría arruinar tu vida Una sola decisión En ese instante Hombres y mujeres Se casaron Con la equivocada Y el equivocado Por no haber esperado En silencio Segundo Estamos hablando de Cuando esperar En silencio Dos Espera en silencio Cuando te sientas Perseguido Cuanto algunas Han sentido Persecución Son enemigos A todos Nos pasa eso Es parte de la vida La única forma De que uno Le caiga mal A otro Es que uno Fuera un billete De cien dólares De resto Salmo 62 Versículo 5 al 8 Oiga lo que dice Esta hermosura De salmo Alma mía Alma mía En Dios Solamente reposa Porque de él Es mi esperanza Él solamente Es mi roca Y mi salvación Es mi refugio No resbalaré En Dios Está mi salvación Y mi gloria En Dios Está mi roca Fuerte Y mi refugio Y entonces Miren lo que dice El 8 Esperad en él En todo tiempo Pueblos Derramad Delante de él Vuestro corazón Dios es nuestro refugio Sentirnos perseguidos O en peligro Debe llevarnos A esperar en silencio Para que Para que sea La mano de Dios Lo que nos proteja Y nos defienda Cuando estamos En medio De peligros De persecuciones De tiempos difíciles De enemigos Solemos comenzar A hablar Para buscar La ayuda De los hombres Pero escúchame Cuando encuentras En ese momento Un hombre Que te ayude Podría hacer Un auxilio Si Pero también Tu momento Podría entregarte En manos De tus auxiliadores Y podrían ser Tus auxiliadores Peores que tus enemigos En el momento En que te sientes Débil Que te están persiguiendo Tienes que saber Que no cualquier Ser humano Se puede dar El lujo De ser tu ayudador Tú eres demasiado Importante Para que cualquier Persona Te tienda la mano Escucha lo que Dios Te está enseñando No se trata De encontrar Cualquier clavo Caliente Para agarrarte Cualquier lazo Empantanado No Para ayudar A un hijo De Dios Tiene que ser Una mano Que venga De Dios Porque si te ayuda Hoy un hombre Podrías terminar Siendo esclavo De ese hombre Y como lo dije Ahora Podría ese ser humano Ser peor Que tus enemigos Las muchachas Que no se han casado Y dice Me voy a casar Para salir De mi casa Y se pegan De lo primero Que encuentren Creyendo Que un mozuelo Que se encontraron Con el pantalón Hasta acá Mostrando el interior Tiene más amor Que la mamá La viejita Es cantaletosa Pero te ama El otro te desea Y después De que pase El cuento Te darás cuenta De la mala inversión Que hiciste Y le va a pasar Lo que le ha pasado A muchos Con los años Si hubiera Escuchado A mi mamá Si le hubiera Hecho caso Dígalo así Hubiera Ahora le toca A mi hija Tregar a cuadrar Ese Ese homo sapiens Que tiene en casa A ver Que le puede hacer También cuando Nos sentimos Perseguidos Abrimos la boca Y hacemos Declaraciones Con nuestros labios Que suelen ser La autorización Para que Satanás Haga planes En contra de nosotros A mi nunca Me han querido A mi me han dejado Solo A mi me hicieron A mi A mi Toda esa declaración Va a ser que el diablo Ponga en tu momento De crisis Las personas Más inadecuadas O las oportunidades Más desastrosas Para que tú Tratando de salir De tu persecución Te metas en un hoyo peor Yo prefiero Sentir los pasos De animal gigante Atrás Es decir Un león Persiguiéndome Atrás Y tener la oportunidad De correr Que no sentir el león Y estar metido En un hueco Que es lo que el diablo Quiere Te quita el león Y te mete a un hueco Donde te va a acabar Y te va a destruir Mientras que Mientras yo tenga Oportunidad de correr Voy a correr A su presencia Y en su presencia Él me va a auxiliar Él me va a bendecir Y me va a dar la salvación Y me va a socorrer En medio de la aflicción Cuando esperar En silencio Tercero Diga que está a su lado Espere en silencio Cuando tengas Una promesa Los creyentes Vivimos de nuestra fe A partir de las promesas Alguien dígame Cuando conocemos Las promesas de Dios Esas promesas Las recibimos En el corazón Y nos llenamos de fe Esa fe nos sostiene Y por esa promesa Caminamos sin ver nada Esperando en Dios Hebreos 10.36 Dice así Porque os es necesaria La paciencia Para que habiendo Hecho la voluntad De Dios Obtengáis la promesa Cuando tú recibes Una promesa de Dios La espera en silencio Es tomada por Dios Como fe Escúchame Fe Decir Dios Te da una promesa Y hay dos cosas Que debes hacer Para que Dios Interprete fe en ti Dos cosas La primera Si estás aquí Dios te da una promesa Y te dice Camina Da el siguiente paso Que es lo que Dios Espera que tú hagas Que dé el paso Si lo das No pero es que Como lo voy a dar Que allá hay un hueco Que me voy De lo le dice Dios Si usted lo da Eso se llama fe Pero hay otra forma Y es cuando Dios Te dice Tengo una promesa Y Dios le dice Y usted le dice Que tengo que hacer Y Dios le dice Nada Ok Señor Yo esperaré Díganme Y aparecen los Los del lado Que yo pues Lo veo como estancado Y pasa Y pasa Y usted ve Que otros más dormidos Que usted Se le van adelante Y pasa Y le hacen Como con sed Y usted dice What happened My friend Mira a Dios Y le dice Que pasa Y Dios lo mira Con cariño Y le dice No solo que ese Quietico Sino calladito No hable Cuando tú tienes Una promesa de Dios Y comienzas a hablar Primero estás Demostrando Falta de madurez espiritual Algunos dicen Que es fe Salen con una promesa Dios me dijo Tranquilo Si Dios le dijo Que es Si usted Con lo que Dios Le dijo Salir a hacer Araraca Usted cree Que está Demostrando fe Lo que está Demostrando Es un profundo Nerviosismo Para decirle A los hombres Porque usted No está avanzando Usted no le interesa Que los hombres Se ven Porque usted No avanza Usted lo que le interesa Es avanzar Cuando Dios Diga Porque ese Que hoy Ves que te pasa Y te hace así Tú que sabes Si más adelante Le encuentras Estrellado Tú no sabes Ese silencio En medio De la promesa Es síntoma De madurez espiritual No es un silencio Del que no quiere Hacer nada Sino del que Queriendo No lo hace Porque sabe Que Dios Le dio una promesa Y que Dios Está comprometido Con él Una persona Que guarda silencio Por la promesa Demuestra tener Poder Y control Sobre las circunstancias Pero que hay Muchos problemas Dios me ha dicho Que espere Yo estoy esperando La declaración De nuestra boca Dice la Biblia Alimenta nuestra fe Eso es bíblico No Claro Hay que hablar Para que la fe Tenga objeto Pero No habla ahí De abrir nuestra boca Para hacer al arte De lo que estoy esperando Para que los hombres Vean que yo tengo Razones para esperar No se trata de eso Hablar la palabra Es decir lo que Dios Me ha dicho Aunque no lo vea Pero en otra parte De la Biblia Dice que es sabio Poder cuchillo Sobre nuestra boca Para impedir Hacer declaraciones Que disturbien O dañen El camino Por donde viene La promesa El momento En que es más sabio Callar La persona Que diole una promesa Y sale hablando Hablando Lo que está diciéndole Al diablo Es esto es lo que viene Para mí Le está diciendo Al diablo Esto es lo que tú Tienes que evitar En mí Le estás diciendo A Satanás Que es lo que Tiene que hacer Para que tu fe Se pierda Muchas veces Muchas promesas Se retrasan No porque Dios No las haya querido Dar Sino porque nosotros Le contamos a Satanás Más que contarle A Dios Nuestras expectativas Y Satanás sabe Cómo bloquearnos Hebreos 6 15 Dice Habiendo esperado Con paciencia Alcanzó La promesa O sea Que usted Tiene una promesa Pero requiere Esperarla Y esperarla Con qué Con paciencia Notemos Que las promesas De Dios Se obtienen Por fe Pero es una fe Que debe tener Un ingrediente Paciencia Si Satanás No logra Que tú Desistas De lo que Dios te ha prometido El único Paso que le queda Al diablo Para robarte Sabe cuál es Lograr Te abras tu boca Abres tu boca Para que tu Declaración Por lo Bloque Lo que Dios Te ha prometido Le estás Dando a Satanás Con tus labios La carta De navegación Para que detenga La bendición tuya Si Dios Tenía una promesa Guarda silencio Habla con Dios En privado Y deja que sea Dios Quien obre Muchas veces Hablamos Para quedar bien Con los hombres O también hablamos A ver si ayudamos A Dios A ver si con lo que Le digo a este Este me ayuda A la promesa No Si Dios lo prometió Dios lo hace Diga esa frase De alta filosofía Esquinera Diga si Dios lo prometió Dios lo hace Si tengo tanto afán De contar Para ver Como alguien Me ayuda Es porque no tengo Seguridad que fue Dios Seguimos Cuarto Cuando esperar En silencio Diga que está a su lado Espera en silencio Cuando haya sembrado Una semilla Toda la vida espiritual No es otra cosa Que un sembrado De semillas Y eso es la vida En la vida Usted se pasa Sembrando Y recogiendo Estamos de acuerdo El fruto Que tienes hoy Lo sembraste ayer La semilla Que siembras hoy La recogerán mañana Gálatas 6.9 Dice así No nos cansemos Pues De hacer bien Porque a su tiempo Cegaremos Si no desmayamos Dios dejó una ley Después del diluvio Se llama la ley De la siembra Y la cosecha Esa ley Tiene una serie De normas No vamos a hablar De ello ahora Pero Esencialmente La ley De la siembra Y la cosecha Requiere de tiempo Diga conmigo Tiempo Y cuidado De la semilla Sembrada Para que dé el fruto De acuerdo a su género Usted toma Usted recibe Un bulto de maíz Como nos decía Angie en la predicación De la semana pasada Usted decide Si se lo come O siembra O si se come La mitad Y siembra la mitad Entonces usted Coge esos maicitos Cierto Y los siembra La ley De la siembra Dice Que si usted Sembró maíz Que va a recoger Maíz Aguacate No le van a salir De ahí Así le tire Hojita de aguacate Lo sobrante Del aguacate Arregle con aguacatico La tierra Ahí No le sale Porque usted Sembró Fue maíz Pero además En esa ley De la siembra Y la cosecha Que tiene muchos Aditivos Hay una segunda parte Y es Que toda semilla Que usted siembra Se multiplica Usted siembra Una pepita de maíz Y sabe cuánto le viene Una mata Con un montón De mazorcas Ok Pero hay otro Punto importante Para que se produzca Ese proceso De fructificación De tu semilla Se requiere Tiempo Para que es El tiempo Para que la semilla Que tú te ibas A comer Y la ibas a meter En tu cuerpo Para que te diera Vitaminas Se pudre En la tierra El tiempo Descompone La semilla Pero al descomponerla Saca su esencia Es decir En el caso De los hombres Lo llamaríamos El ADN La información Genética Que tiene esa semilla Sale por podrirse Eso solo ocurre Con el tiempo Hay muchos tipos De siembra A veces Sembramos Amor Y tú requieres Esperar en silencio No es que Te doy un abrazo Ahora que yo Pues yo a usted Le dije que lo amaba ¿Qué fue eso con usted? Eh espere hermano Apenas está tirando La semillita Y ya está esperando Comer de ahí Despacio Siembre con humildad Y espere Diga conmigo Espere ¿Se puede sembrar dinero? No como el chavo Del ocho Que sembrara Una matera De monedas Para que le saliera Mientras la chilindrina Se le robaba Las monedas Por la noche Si no sembrar dinero Es decir Si yo ayudo A una persona Eso me va a dar fruto Pero madre Mira que yo Yo aquí le sembré A este tres dólares Le sembré el café En la iglesia Y como no me ha venido El carro Que estoy pidiendo Despacio Despacio Que no hay tanta Productividad En un corazón Tan mezquino Despacio Dios le dice Tranquilo Yo te voy a devolver Tal vez no a ti Tal vez a tus nietos Un día tus nietos Estarán en necesidad Y yo me acordaré De ese café Que le sembraste Al necesitado Yo me acordaré Alguien dígame Pero escúchame Cuando comienzas A hablar Sobre aquello Que has sembrado Impide tu fruto ¿Por qué hablar Sobre lo que has sembrado Impide tu fruto? Porque Jesús lo dijo Dijo Que hay una ley Y es esta Tu padre Que ve en lo secreto Te recompensará En público Si comienzas A tocar campanas Por lo que has hecho Dios dice Ya recibió La recompensa Pública No necesita Mi recompensa Porque si está Comiéndose la semilla Cómasela No tengo que darle Yo nada El secreto De una semilla Que tú siembras ¿Sabe cuál es? Sepultarla Diga conmigo Sepultarla ¿Qué es sepultarla? Métala bajo tierra Que nadie la vea Que nadie sepa Lo que hay En esa tierrita Y usted va a ver Lo que está pasando Allí cuando usted No lo ve Algo está pasando Se está descomponiendo Para sacar La productividad De esa semilla Cuando abrimos Nuestra boca Sobre lo que hemos Sembrado Es como Desenterrar La semilla Y detener El proceso De fructificación Si oras Y lo haces Como una forma De siembra Señor estoy orando Pidiendo que me ayude Guarde silencio No salga a decir Que yo lloré Cuatro horas Ya la desenterró Ya no sirve Señor que yo ahí lloré Y me limpié Los mocos Y todo Ya la desenterró Ya eso ya no produce El ayuno Que yo estuve ayudando Para que mi esposa Cambie Ay si salió A decirlo Chao Esa semillita Ya se sacó De la tierra Ya no produce fruto Estamos de acuerdo Cuando le damos A los necesitados Que yo le di a este Que tu derecha No sepa Lo que hace tu izquierda Para que esa semillita No la desentierre Nadie Alguien dígame Sino para que quede Sembradita Y produzca fruto En el momento Indicado Sexto Seguimos Cuando Quinto Perdón Cuando orar Cuando Si cuando Esperar en silencio Diga que está a su lado Dígaselo Espera en silencio Cuando requieras Perdón Cuando requieras Perdón Todos Todos los días Yo esta mañana Le pedí perdón Al señor Y estoy esperando Levantarme a las 5 De la mañana Para volver a Sacarle el repertorio Porque necesito Todos los días Perdón Alguien dígame Cuando necesitamos Perdón Debemos tener Una actitud Correcta No solo Hacia Dios Sino el perdón Hacia los hombres Yo te ofendo Y cuando yo te ofendo Yo tengo que tener Una actitud Correcta Para pedir tu perdón Algunos Abusando De las promesas De la Biblia Quieren pedir perdón Con garrote en mano Yo perdóneme pues Que usted es cristiano Ey despacio Usted no está pidiendo Perdón Usted lo que me está Es como se dicen No, no, no No es forzando Usted me está Se extorsionando Con la Biblia Así me tocó Decirle a un pastor amigo Me escribió Estoy en una situación Económica Necesito cambiar el carro A ver si tú me ayudas Y le dije Mijo yo tengo Demasiadas responsabilidades Yo estoy sembrando En otras personas Y entonces Me respondió Con un vainazo Pero fuerte Si la Biblia dice Que no nos olvidemos De nuestro ser O sea me sacó la Biblia Y como venía de Colombia Mi buen amigo Él vive en Colombia Le dije Que daño Te están haciendo Las FARC Me estás extorsionando Con la Biblia Yo no estoy En Colombia Aquí en Canadá No funcionamos Con extorsión Mijo Ubícate Si tratas así A un siervo de Dios Pobrecita La gente Que se reúne A escucharte Nunca me volvió A escribir Dejó de ser Mi amigo Creo Yo lo sigo amando Pero había que decírselo Salmo 130 Versículo 6 al 8 Escuche esta hermosura Mi alma espera A Jehová Más que los sentinelas A la mañana Más que los vigilantes A la mañana Espera Israel A Jehová Porque en Jehová Hay misericordia Y abundante redención Con él Y él redimirá Israel De todos sus pecados Cuando hemos sido infieles Nuestra alma Espera la restitución Absoluta Para deshacernos Del pecado Cuanto antes ¿Cuánto dicen amén? A ver Levante la mano Que uno ha sido infiel Yo he sido muy infiel Entonces cuando uno Ha cometido una infidelidad A Dios Entonces uno Quiere como que rápido ¿Cierto? No sé mire La mejor forma de entenderlo Es en familia Usted pelea con su esposa Entonces yo le digo a Angie No, no Tal cosa Yo creo que nunca soy así Pero bueno A veces Que me sale el viejo hombre No, no, no Debe mi café Tal cosa Nosotros peleamos por bobadas Tenemos demasiado por hacerlo Dame mi café Estoy de afán Entonces Ella viene y me dice ¿Por qué me estás tratando así? Si yo te amo Entonces yo le digo Disculpe pues Perdóneme pues Entonces sabe ¿Qué quiere uno como esposo Inmediatamente? Cambie la cara Espere siquiera que me pase Pero si ya me perdonó Cambie la cara A ver A ver una carita No, espere Espere a ver Y sigue con el seño Claro Uno quiere rápido Deshacerse De los resultados De su error Y hay que darle tiempo Nuestra alma Cuando pecamos Es igual Queremos Señor Rápido Rápido Restituyeme Dígale si Despacio Un deseo desmedido De acelerar El proceso De restauración No solo impedirá Desalojar La concupiscencia De tu interior Sino que demuestra Un falso arrepentimiento Señor, Señor Que yo estoy en Cristo Que Dios despacio ¿Por qué Dios va despacio? Debo explicar ¿Por qué va despacio? No porque Dios Te quiere humillar Por haber pecado Dios no es así Dios es muy amoroso Es porque Dios dice Si se la doy tan fácil No va a valorar Mi perdón Y en el próximo pecado Va a tener Más concupiscencia Que ahora Y menos sensación De arrepentimiento Y va a comenzar A jugar con mi gracia Entonces ¿Qué hace Dios? Pone carita serio Y tienes que tocarle Varias veces Y buscarlo Y decirle Ayúdame Y ir de corazón Hasta que Él Se despierta Para ti La Biblia dice De eso Dice que la esposa Fue y tocaba La puerta Y el esposo No le abría Porque a veces Dios es así Y yo no sé Yo llevo 30 años De ministerio Y a mí me ha tocado Ocasiones En que le he tenido Que tocar Y que le tumbo La puerta Y no abre Y no estoy hablando De un día Pasan años Y uno hay De que hubo Pues salga A ver ¿Para cuándo Me va a tener aquí? Como si nadie Estuviera hablando Como si no le importara El paisano Que está fuera gritando Y si le he importado Solo que Él dice Si lo atiendo Muy rápido Lo pierdo Necesito Que su alma Sepa Las consecuencias De su pecado Para que valore Mi amor Y entonces Cuando la abre Yo ya voy con gracia Señor Venga para acá Porque Dios No está pensando Solo en darme un abrazo Sino en corregirme Y corregirme No es castigarme Es corregir mi camino Como lo enderezo Para que no la vuelva a hacer Las personas Que quieren Todo rápido Rápido Restáurame Ya, ya Despacio Demuestra que no está arrepentido El que está arrepentido No está pensando En que le den Está pensando En que lo perdonen Abrir la boca Para expresar Las razones Del error ¿Ha pasado eso? Venga Yo le pido Que me perdone Pero Lo que pasa Fue que Tongo le dio A Borondongo Borondongo Le dio a Bernabé Bernabé le pegó A Muchilanga Y aquí quedo yo Hasta aquí Eso fue O sea Que es lo que estoy tratando De decirte Perdóname Pero en verdad Yo no hice nada malo Sino que las circunstancias Arrojaron como resultado Esto que te ha herido No, despacio Ha sido un arrepentimiento Un arrepentimiento Dice perdón Y se queda calladito Y asume todas las responsabilidades Hasta las que no son de él Hasta las que no son de él Porque no está interesado En que la otra persona Le dé alguna consideración Sino que le dé el perdón Ahora cuando el perdón Se da La otra persona Va a notar El verdadero nivel De daño Que le hice Y va a poder entender Las razones Que me llevaron a herirle Tal vez me pueda Hasta preguntar Pero un arrepentimiento Lleno de razones Afea El arrepentimiento Le quita la elegancia Y el sentido espiritual Usted se imaginaría Al hijo pródigo Dándole razones Al padre Que lo llevaron A pecar Más allá De todo lo que hizo El hijo pródigo Llegó No Ahora Uno se pone A escudriñar La biblia Y entonces Uno ve Que parte De los problemas De esa casa Eran La relación Entre los dos hermanos Si o no El que se quedó En casa El supuestamente bueno Que yo no lo llamo El bueno Y no el bobo Bobo porque teniendo Todo nunca disfrutó Este tenía Una amargura Hacia el otro Y tal vez Uno podría empezar A mirar Las razones Que lo llevaron A pedir su herencia Me voy de esta casa Yo me quiero ir de aquí Y se fue Pero usted se imagina El hijo pródigo Volviendo Diciéndole al padre Yo vengo Pero es que usted Como me trataba En cambio Mira mi hermano Él siempre ha sido El preferido suyo Mire que ahí Lo tiene como administrador De todo Yo siempre fui El mandadero suyo Ustedes Donde llegue así El papá le dice No mi hijo Le faltan algarrobas Por comer Devuélvase Y coma algarrobas Y cuando ya esté Mal del estómago Con el equilacto El que Como llama Equilacto Equilacto Pylori Como llama La infección Esa que hay en el estómago El hijo Esa vaina Ese Cuando esté con eso adentro Vuelva que yo lo recibo Porque es cierto Usted se arrepiente Porque viene con hambre Pero debe venir Con arrepentimiento Con hambre Cualquiera arrepiente No se trata De que el hambre Te haga volver a casa Se trata De que el pecado Te haga despertar De tu error Alguien dígame Pero a veces Abrimos nuestra boca Para dar razones Fue que esto Fue que fue que Fue que Así no se pide perdón El perdón se pide En humildad Le pido perdón Me equivoqué Y a veces Hasta la otra persona Sabe que hace Se porta injusta Si porque cuando Pide usted perdón Ya usted va agachado Entonces el otro Se le suben los humos Claro Porque usted a mí me hizo Y usted me hizo Y usted como que Le pica por hablar Pero acuérdese Usted fue a buscar Un perdón No a ganar un pleito Entonces que hace Que dice la Biblia Espere en silencio Que si Que era que usted Lo peor Tiene toda la razón Yo soy lo peor Porque usted está pensando Lo que necesito Sacar de aquí Es mi perdón Una vez que yo Me vaya con mi perdón Ya Dios se encargará De mostrar a la persona La verdadera dimensión De mi ofensa Estamos de acuerdo Mis amados Vamos con el número 6 6 Cuando esperar En silencio Espera en silencio Escucha esto Cuando los malos Prosperen A cuanto les ha pasado De ver a los malos Prosperar Gente que maneja mal O sea usted Bregando a hacerla bien Y ellos la hacen mal Y sabe que A usted le va mal Y a ellos le va bien ¿Les pasa o no? Dice pero este Como es Sinvergüenza Ladrón Lo que le hace a la esposa Lo que le hace al esposo Mire como son Y mire como le va de bien Y uno bregando Delante de Dios Ayudando hasta 7 días Y mire los problemas Que se me vienen ¿Pasa eso o no? ¿Ok? Diga al que está a su lado En esos momentos Calladito se ve más bonito Salvo 37, 7 Guarda silencio Ante Jehová Y espere en él Pero escuche lo que dice No te alteres Con motivo Del que prosperen Su camino Por el hombre Que hace maldades Diga que está a su lado No se altere Escúcheme Esto 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 Va contra todos los cánones Del evangelio moderno Que se predica Escúcheme esto La prosperidad En sí misma No es sinónimo De contar Con la aprobación divina Porque entonces Los mafiosos Serían los hijos Predilectos de Dios Y los políticos Corruptos Serían como ángeles Se puede prosperar En la tierra En maldad Y en injusticia Claro que sí Pero escúcheme Hay un ingrediente Para esos que prosperan En maldad Y en injusticia Un ingrediente Maravilloso Se llama El tiempo Es el tiempo Quien determina El verdadero Efecto De las riquezas O te llenan De paz Y de bendición O te acaban Con tu familia Y todo lo que tienes No es solo Tener las manos Llenas O la cuenta Bancaria llena Se requiere Ver frutos De paz En lo que tú haces La prosperidad De los infieles Suele desconcertar Desilusionar Y hasta amargar A los justos Y santos cristianos En esos momentos Lo más productivo Cuando te sientas Hasta amargado De que le va bien A ese otro maloso Lo más productivo es Quédese calladito Porque en tu silencio Comprometes a Dios En tu causa Casi que obligas a Dios A que meta la mano Para sacar la cara Por ti Nuestras declaraciones Impulsadas Por la envidia Escuche esto Yo sé que va a golpear duro Diga que está a su lado Agárrese duro el asiento Agárrese duro Porque nos cuesta Pensar o aceptar Que eso que sentimos Es envidia Porque a ese le va bien A no ser envidioso Usted quisiera tenerlo Pero escúcheme Nuestras declaraciones Impulsadas Por la envidia Podrían convertir A los infieles En víctimas Y a nosotros En victimarios O sea Prospera el malo Te llenas de envidia Porque a ese le va Y no solo pasa En el mundo Pasa hasta en la iglesia Pero mira a este Que ni ora Y yo que si me mato Despacio Deja la envidia Si al otro Le va mejor Haciendo menos La gracia de Dios Tú lo que quisieras Es que tú hicieras menos Eso es lo que te duele No Deja la envidia Porque tal vez Abres tu boca Y te conviertes En el malo De la película Y Dios va a tener Que respaldar A un zángano Para poder corregir A un envidioso No hay un aplauso Al señor Que eso Eso lleva su veneno Adentro Hay poder Y eso está bravo Esperar en silencio El desenlace De los malos Agolpa sobre nosotros Unas expectativas De compensación divina Más Que una esperanza De nuestra justicia O de nuestra humildad En el silencio Dios hará algo Diga conmigo esa frase Dios hará algo Dios permite El avance De los injustos ¿Sabe para qué? ¿Les cuento para qué? Para evaluar El verdadero estado Del corazón De los santos Porque es cuando Los vemos a ellos Prosperar Cuando se sale Lo que verdaderamente Somos adentro Es ahí donde sale Lo verdadero Y cuando Dios Sabe Lo que hacemos Por la prosperidad De otros Entiende Lo que haríamos Cuando tengamos Nuestra propia Prosperidad Porque si te duele Que un injusto Sea próspero Cuando tú seas Próspero Vas a humillar Y a sacarle en cara A los que no son Prósperos Es por eso que Dios Te dice Espera en silencio Estoy trabajando Áreas de tu vida Que no las conocerás Sino cuando tengas La productividad Y cuando seas un monstruo Mejor déjame Que yo conozco La monstruosidad De tu alma La arreglamos En privado Para poder corregirte Y darte lo que tengo Para ti Dígale que está A su lado Espera en silencio Y vamos con la séptima Séptimo momento Ocasión en que debemos Esperar en silencio Dígale que está A su lado Espera en silencio Este es la más brava Dígale Espera en silencio Cuando esté desesperado ¿Cuántos aquí Algunas han estado Desesperados? Ok ¿Qué hago En esta desesperación? Y Dios dice Espera en silencio El Salmo 40 Es una descripción Maravillosa De alguien Que está desesperado Pero escuche Como lo vivió Salmo 40 Versículos 1 al 3 Pacientemente Esperé a Jehová Se inclinó a mí Y oyó mi clamor Escuche Esperar en Dios Requiere paciencia Aunque a ti Te cueste trabajo Entenderlo Dios no se mueve Por tu ansiedad O por tu descontrol emocional Señor Que no puedo más Dios dice Llévenlo para el hospital Pero yo no puedo manejar Mi carácter Porque usted perdió el control Señor Señor si no haces algo Me suicido Se pierde la salvación ¿Qué puedo hacer yo? ¿Quién estoy dando señas? Espere Porque nosotros Tenemos niños mimados Y malcriados Y queremos que Dios Sea un padre también Que nos tenga Como hijos malcriados Dios no va a levantar Hijos malcriados Dios va a corregir Hijos malcriados Nos va a poner en orden A Dios le duele El dolor de sus hijos ¿Cuántos saben eso? ¿Cuántos saben Que a Dios le duele Que un hijo sufra? Claro Pero nunca Hasta el límite De ser manipulado Por sus rabietas O exigencias Si no me das esto Dios dice El universo Ya usted me manipula El universo O sea que el día Que diga Si no apaga el sol Yo me enojo Entonces tengo que apagar el sol Cristo tiene que aparecerse Esta semana O si no No soy cristiano Entonces ya pues ya No Dios No puede jugar así Con la Con la inmadurez Y la inconsistencia emocional De sus hijos Mire el caso de Jonás Jonás no quería ir Donde Dios le dijo Dios lo obligó a ir Y cuando fue Hizo lo que Dios dijo Y no pasó nada De lo que Dios había prometido Y sale ese hombre Pero bravo Pero dice Estaba enojado Y cuando Dios lo vio Como no No estaba burlito Y no estaba La expresión aquí Entre los que nadie lo sepa Estaba era berraco O sea ¿Sabe cómo lo describen? Él le dice Que está enojado Hasta la muerte Estoy que mato Y como del muerto Le dijo a Dios Estoy bravo No quiero más vivir Le dijo Todavía iba El pobre tipo Era calvo El sol le pegaba En la cabeza Con esa piedra Tan brava Y se le enoja Dios Y aparece Dios Y dice Oh Se enojo Jonás El mundo está en peligro No pasa nada Diga no pasa nada Aparece Dios Y le tira una respuesta A la que él Nunca esperaba La peor de todas Le dice Que ganas Con enojarte Entonces Digo Que usted está de mal genio Entonces yo ya voy a matar Toda esta gente Pues Matemos a Nini Para que usted vaya contento A decir Estoy feliz No mijo Amárguese usted Pero yo tengo que salvar Esta gente Diga conmigo Dios no es manipulable Esperar en silencio Ante los hombres No implica estar en silencio Ante Dios No En la angustia Es necesario y productivo Clamar Pero clamar a él No abrir la boca Ante los hombres Cuanto más triste Angustiado Y afligido estés Menos abras tu boca Ante los hombres Abre tu boca Ante Dios Preséntale a él Tu queja Preséntale tu dolor A él Él hará algo por ti Pero sal de ahí Con la boquita cerrada Se lo repito Para obligar a Dios A que actúe En favor tuyo Versículo 2 Dice Me hizo sacar Del pozo De la desesperación Del lodo cenagoso Puso mis pies Sobre peña Y enderezó mis pasos Esperar El silencio Hará que Dios Te saque Del pozo De la desesperación Porque la desesperación Es como un pozo Me dice Un pozo Y le dice Que es cenagoso O sea Estar usted metido En un pozo De fango O de tierra Pues movediza Y usted comienza A patalear Que pasa Cuanto más patale Más se hunde Entonces Dios dice Usted está en un pozo Como ese pozo La desesperación Está desesperado Y por desesperado Hace las tonterías Que son más dañinas Para tu estado En desesperación No tomes decisiones En desesperación No dejes que nadie Te empuje Tú necesitas calma Estoy desesperado Necesito saber Que voy a hacer Dios Dice que lo sacó Del pozo De la desesperación Es decir Primero Dios Trabajó Con el estado Anímico Y con el descontrol Antes que con Las situaciones Que lo llevaron allá Es decir El tipo está En el pozo Cenagoso Ayúdame Señor Sácame Y Dios dice Primero calmemos La desesperación Que tienes Si no te quedas Quieto No te puedo ayudar Si sigues pataleando Me llenas de barro Hasta a mí Porque eso es lo que hacemos Por estar pataleando Hasta enlodamos a Dios Su nombre Su obra Es mejor estar quietos Que si estamos quietos Él podrá saber Cómo hace Si nos tiene el lazo Y nos agarra Del cuello Del pelo De dónde Pero algo hará Pero nos va a sacar Una vez que Dios Restablece el control Del espíritu en ti Trabajará con el lodo Donde has caído No hay nada más Improductivo Que sacar del lodo A quien no permanece En control De su propia vida Ayúdame Pero sigue haciendo Despacio Quédate quieto Y te puedo ayudar ¿Han visto Cuando una persona Está ahogando? ¿Qué hay que hacer Cuando alguien esté ahogando? Que tirele un lazo Y que se agarre Porque si usted va Lo hunde a usted Y lo que hacen Los salvavidas Cuando no tienen nada Para pasarle Es que le van por detrás Y lo cogen del cuello Como para ahorcarlo Para que no moleste Porque si no No se deja ayudar Dice que después De que lo sacó Del lodo cenagoso Puso los pies Sobre peña Es decir Le estableció Unos pasos firmes Para que puedas Para que puedas Sostenerse Por sí mismo No es que Dios Te saca del lodo cenagoso Y a verlo cargo No, párese Y póngase En control de su vida Ordene Lo que lo llevó A caer allá Porque dice Que él pone Los pies sobre peña Y enderezó los pasos ¿Por qué le enderezó Los pasos? Porque fueron tus pies Los que te llevaron Al lodo cenagoso Porque fuiste tú El que caminó hasta allá Fue por salirte De la senda de Dios Que caíste Donde estabas Ahora Dios Necesita pararte Pero además Enderezarte Dios no va a seguir Toda la vida Tirándote lazos Dios necesita Que camines derecho En estos casos La espera en silencio Suele ser Una gran herramienta Para asegurar Que aprendes la lección Y cambias tu camino Porque cuando estamos En el lodo cenagoso Pensamos Sácame de aquí Sácame de aquí Dios dice Sacarlo No es el cuid Del asunto El asunto Es como hago Para que no me va a caer Porque si no Se mantendrá Dios Sacando a hijos De los mismos pozos Donde siempre han estado No Hay que sacarlo Pero hay que ponerle Sus pies sobre peña Y hay que enderezarle Sus pasos Díganme Y el 3 dice Luego Puso en mi boca Cántico nuevo De alabanza A nuestro Dios Verán estos muchos Temerán y confiarán En Jehová Es decir El siguiente paso Es del efecto De esperar en silencio Es un gozo Puesto en la boca Cuando estás En medio De esta situación No abres la boca Guarda silencio ¿Sabe cuándo La puedes abrir? Cuando vayas A glorificar a Dios Cuando lo vayas A adorar Puso en mi boca Cántico nuevo De alabanza Gracias Padre Te bendigo Te bendigo Por este lodo Que tengo Casi hasta Hasta el cuello Ya gracia Padre Te adoro Te doy gloria Cuando haces eso Estás llamando La ayuda De tu Dios Pero además Dice que lo verán Muchos Y temerán Es decir Tu lodo Cenagoso Y de desesperación Tiene un objetivo Ser testimonio Para otros Otros van a ver Lo que Dios Hizo contigo Y aprenderán De tu caso Estar en silencio Ante los hombres Es necesario Es seguro Es productivo Todo intercesor Debe aprender Esta lección Como parte De su maduración Espiritual Diga que está A su lado Espera en silencio Ahora Como el que está A su lado Tal vez no le entiende Entonces dígaselo De una forma Más elemental Dígale Calladito Se vea bonito Dígale